¡Hola! Bienvenidos de una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablarte un poco de los batidos Natural Balance Wellness by Oriflame. Lo primero, los tres sabores disponibles. Tenemos fresa, tenemos vainilla, que es el que me toca empezar muy prontito, y tenemos chocolate, los tres sabores disponibles de estos maravillosos batidos. ¿Qué te voy a contar? Vamos a empezar con su creación. Los creó el fantástico médico investigador Dr. Stigstein. Lo puedes buscar en internet, yo te voy a dejar el nombre justamente en este vídeo y abajo en el comentario. ¿Cómo nacieron estos batidos? Pues estos batidos nacieron porque este hombre, que es un cerebro bestial, hemos tenido la oportunidad de hablar con él, de conocerlo y sobre todo de saber toda su capacidad de investigación de wellness, de cómo mejorar el sistema inmunológico interior, y creó estos batidos para que las personas que entraban y sufrían y tenían que hacerse una operación de corazón, las resistieran. Ese era su principal objetivo, que esas personas resistieran esa operación. El batido a esas personas le mantenía la masa muscular una vez que salía de quirófano. Antes de entrar en el preparatorio, les nivelaba los índices para que soportara de manera interna esa operación. Y sobre todo después, cuando salían, era una mejora brutal para que esas personas en muy poquito tiempo estuvieran perfectas. Una vez que consiguió eso, lo desarrolló, lo investigó y lo probó en niños. ¿Qué descubrió en niños? Pues que en los niños les mejoraba la concentración y la facilidad de aprendizaje. También les aumentaba la energía durante el día y decidió comenzar a dar a probar esos batidos en su propia familia. Sus hijos, nietos, sobrinos y todo, toman los wellness natural balance desde que tienen tres años. Y eso está dicho por su boquita. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Pues será probarlo en adultos, en los que somos más complicados, en los que tenemos de todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos hace el batido a nosotros? Primeramente, aparte como los niños mejoran la energía, la concentración y la facilidad de aprendizaje, nos mejoraba el funcionamiento del sistema inmunológico. Nos mejoraba el funcionamiento del sistema cardiovascular y nos mantenía la masa muscular junto con las personas que tenían que entrar en quirófano. Pero además nos reduce el ansia de comer y las ganas de azúcar. No nos quita el hambre, sino que nos reduce la ansiedad de comer, que es esa ansiedad tan mala que te entra, que nos entra a todos. Pues esa ansiedad de comer. Este hombre, como cualquier médico, es amante de todo lo natural. Entonces los ingredientes de los batidos son naturales. Las proteínas son naturales. Las fibras son naturales. ¿Cuáles son los ingredientes? Tiene el extracto de guisante, el extracto de manzana, tiene suero de leche y proteína 3 y 6 de huevo. Esos son los ingredientes del batido. ¿Qué más te tengo que decir? Que los sabores son muy naturales. Te tomas el de fresa y sabe a fresa. Te tomas el de vainilla y sabe a vainilla de chocolate. Ya a mí me sustituye cualquier colacal, cualquier nesquí y cualquier cosa de chocolate. Lo tengo que decir. Mi favorito es el de chocolate. Pero los tres están muy buenos. Ojito. Según como te digan que lo tomes. ¿Vale? Porque es evidente que estos batidos tienen una serie de recetas muy variables para que tampoco te acostumbres y te aburras de ellos. Es un complemento nutricional fantástico. ¿Cómo empezar a tomar los batidos? Bueno, aparte, antes de eso, de nada, en los adultos, empezó a demostrar y a ver que esas personas perdían peso de manera paulatina. Es decir, no perdía una gran cantidad, que eso es malo. Pero sí iban perdiendo poco a poco lo que les sobraba. Entonces se dio cuenta y dice, ostras, tenemos un producto natural que unido a un plan de alimentación que yo tengo hace que las personas, aprendiendo a comer y cuidándose, pierden peso. Pues efectivamente, el batido complementa nuestra alimentación sana que te damos cuando hacemos el análisis inicial, que es muy importante hacer un análisis inicial metabólico para empezar a probarlos. Lo hacemos nosotras mismas, que estamos formadas para ello, para guiarte en probar los batidos. ¿En qué consiste ese análisis? Pues ese análisis consiste en peso, medidas y altura, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa visceral, porcentaje de agua y porcentaje de calcio, edad metabólica. Y una vez que ya tenemos todos esos números, te recomendamos el producto de Wellness, que ya tú decides si tomarlo o no. Pero, al finalizar el vídeo vas a ver una serie de testimonios y una serie de imágenes reales, que agradezco muchísimo desde aquí a todas las que me lo han facilitado, porque demuestra que han tenido confianza en mí y que siguen en el camino Wellness, que es el camino de mejora de salud interior. Y sobre todo, me enorgullece muchísimo poderte mostrar este vídeo. Yo tuve en Oriflame, en Wellness, dos etapas. Y voy a ser sincera. La primera, perdí 20 kilos en un año y medio. Pero tuve un error. Tuve un error. Y fue dejar Wellness. Creerme que yo ya sabía y que yo ya podía ir libremente. Entonces, no he cogido 20 kilos. He cogido muy poquitos, que estoy muy contenta de ello. Pero esos muy poquitos ya me los he vuelto a quitar, porque he vuelto a iniciar Wellness. Y ahora es el camino para conseguir llegar a mi meta, que me queda muy poquito, gracias a Dios. Y simplemente mejorar unos hábitos alimenticios, que es al fin y al cabo lo que intentamos conseguir. Hacerte ver que comiendo sano y enseñándote a comer sano y con un poquito de constancia puedes llegar a perder esos kilos que necesitas por salud. Antes por salud que por estética. Yo me despido. Te dejo los testimonios y espero que si tienes cualquier duda contactes conmigo para comenzar tu camino con los Wellness Natural Balance y me acompañes para no estar sola. Un besito. ¡Hasta luego! Aquí te muestro todos los testimonios de todas mis niñas, incluido el mío personal, donde les agradezco la confianza que han tenido en Wellness y sobre todo que sigan confiando en esta línea. Si tú quieres diagnosticarte y hacerte el análisis inicial para saber qué puedes tomar, hazme caso y contacta conmigo. Es totalmente gratuito pero puedes ganar mucha información. ¡Gracias! ¡Gracias!